El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, calificó de histórico el octavo congreso del partido. Al pronunciar las palabras de clausura de la magna cita de los comunistas cubanos, su recién electo primer secretario dijo que, al margen de nuestras emociones y sentimientos, existe una trascendencia de la generación del centenario guiada por Fidel y Raúl. Hoy puede declararse, afirmó, que la revolución está viva y firme en medio del vendaval que estremece al mundo. La revolución, expresó el presidente de la República, formó generaciones comprometidas con ella. Lo que recibimos hoy no son cargos y tareas, no es solo la conducción de un país. Lo que tenemos delante, desafiándonos continuamente, es una obra heroica descomunal. Es el osado alzamiento de Céspedes, es la vergüenza imbatible de Agramonte, es la digna intransigencia de Maceo, es la astucia impresionante de Gómez, es el empuje libertario de los cimarrones, es la pasión de los poetas de la guerra, es la fiereza de Mariana en la manigua y es la luz inspiradora de Martí. Rememoró el primer secretario del partido cuánto de los más sólidos valores de nuestros héroes se imprime a la obra revolucionaria, cuánto de los más grandes y trascendentales hitos de la historia cubana nos han traído hasta aquí. Esa historia se puede resumir en dos palabras, pueblo y unidad, que es decir partido. Porque el Partido Comunista de Cuba, que nunca ha sido un partido electoral, no nació de la fractura. Nació de la unidad de todas las fuerzas políticas con ideales profundamente humanistas que se habían fogeado en la lucha por cambiar a un país desigual e injusto, dependiente de una potencia extranjera y bajo el yugo de una tiranía militar sangrienta. Hoy decimos somos Cuba, Cuba viva y suena sencillo y fácil, pero qué difícil ha sido alcanzar y mantener la soberanía y la independencia en medio del cerco más feroz. Este es el Congreso de la Continuidad, afirmó, y es el General de Ejército Raúl Castro el principal abanderado de ese proceso. Reconocer su inmensa obra es un acto de justicia histórica. El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, sin apego a cargos y responsabilidades, con elevado sentido del deber y del momento histórico, con serenidad, madurez, confianza, firmeza revolucionaria, con altruismo y modestia por mérito propio, por legitimidad y porque Cuba lo necesita, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación. Estará siempre presente, bien al tanto de todo, combatiendo con energía, aportando ideas y propósitos a la causa revolucionaria a través de sus consejos, su orientación y su alerta ante cualquier error o deficiencia, presto a enfrentar al imperialismo como el primero con su fusil en la vanguardia del combate. El general de ejército continuará presente porque es un referente para cualquier comunista y revolucionario cubano. El máximo dirigente del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, destacó que la obra del general de ejército Raúl Castro al frente del país es colosal. Su legado en la búsqueda de soluciones es paradigmático. Y enfatizó en la dimensión del general de ejército como estadista, al encabezar e impulsar importantes cambios estructurales y conceptuales en el modelo económico cubano. Resaltó igualmente el trabajo de Raúl para honrar nuestros compromisos financieros, su incansable labor en las relaciones internacionales, el perfeccionamiento de la economía cubana en la búsqueda de importantes conquistas sociales. Espere otros detalles en esta misma emisión. Talia González y Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.